Le voy a meter un rush Que me he dado cuenta A la hora de lootear Que a veces uno Uno a veces deja muchas cosas Cuando lootea Bueno, retiro lo dicho Acabo de ver a alguien ahí al fondo CR7 sirve mucho en preciso ¡Sí! ¡Uff! Espérate que es cierto Vamos a rushear Creo que este no se espera Creo que este no se lo espera Está aquí abajo Acabo de cagarla ¡Uff! Espérense La granada, la granada Que no me mate Ya, ya Buenísima, buenísima Tremendo cabecero Gente, me están dando ganas De jugar con M18 Esta partida No soy mucho de la M18 No me gusta para nada La M18 Ese no sabe ni de dónde le están llegando las balas Aquí hacemos la misma gente Nos activamos a Crono para avanzar rápidamente Nos activamos a Crono para ir al rush rápidamente No se lo esperan No se lo esperan No se lo esperan No se lo esperan Y bueno No se que era lo que nos estaban esperando No, no Creo que no se lo esperan Hay una posibilidad de que me esté esperando ahí Es muy probable Que este me esté esperando ahí ¿O no? Creo que no Pero no sé Veanlo dónde está A ver, este rusheo no se lo espera Ese rusheo no se lo espera Ese rusheo no se lo espera nadie Nadie en sus sanos juicios Se espera ese rusheo Tan loco Tan loco ese rusheo Tan loco Nadie en sus sanos juicios Se esperaría ese rusheo Nadie 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 Que rota está esta habilidad gente Que rota está esta habilidad Lo malo es que en unos días la van a tener todos Y cuando la usen contra mí Va a ser Va a ser terrible Y bueno Aquí voy a usar la habilidad para avanzar Porque me pareció ver a alguien Ahí Y estoy a muy campo abierto Bueno no tengo ni idea de este que se hizo Buenísima Buenísima Vamos a aprovechar a Crono aquí para ir a lutear rápidamente A ver no sé si le voy a meter un rush Le voy a meter un rush Porque el bro está un poco huyendo Porque el bro está un poco huyendo Buenísima Ahí sin paredes la hicimos bastante bien Nos activamos a Crono ahí Bueno esta es la partida Sin paredes El AK baja mucho el daño Sin silenciador Pero El silenciador es un aditamento muy importante Por Por la cuestión de que Nadie sabe dónde estás Bueno Bueno ese lo dejamos bastante tocado Lo que viene a ser bastante bastante tocado No sé si rushear No estoy seguro Bueno ahí le quitamos 20 Buenísima Gente no sé por qué de repente estoy levantando tanta mira con la dos tiros Activamos aquí a Crono Buenísima Nos llevamos a este La verdad este se regaló un poco Se puso como nervioso Lo que les dije Por eso nunca se queden fuera de zona Aquí Aquí yo voy a coronar Aquí yo voy a coronar Bueno Debería yo coronar Pues va a ser que no voy a coronar Va a ser que me van a espaldear O que este juega bien Debo tener cuidado con este porque juega bien Pero Se está yendo a rushear Y él no sabe que yo tengo un as bajo la manga llamado Crono Que en unos segundos me va a comenzar a dar Buenísima gente Es que este ya como que no tenía paredes Para mí un pase Sakura Para mí Cualquier cosa de ese tipo Es simplemente un traje Yo no le doy de pronto El valor Que hay que tengo un Sakura Tengo un Sakura No o sea un Sakura es un Sakura Y eso es un traje Y eso no te da ni te quita manos Eso simplemente Habla de que de pronto tienes una veteranía en el juego Si no compraste la cuenta Bueno Ase le volamos Lo que viene a ser la cabecinha Pero yo estoy sin soniña Y tengo a Kronos ya casi Buenísima No fue necesario que usáramos la habilidad de Kronos Me hubiera gustado rushearle Pero Vean Este es mi uso favorito Que tiene la habilidad de Kronos O sea Es una calidad Que tú puedas saber Que puedes lootear tranquilamente Este le voy a meter un rush Se la tragó Buenísima Bueno No sé En qué momento Pasé De estar Completamente Al otro lado De la zona Y no tener ninguna pared A ver si este traía paredes Y este no traía paredes Lo bueno es que tenemos a Kronos Y tenemos tres paredes De estas de hielo Es que creo que el que falta Está aquí Si no estoy mal Quiero ubicar al que No Veanlo Vamos a meterle un rush Intenso Un rush intenso Buenísima Que partidota Gente Que partidota Nos acabamos de sacar Buenísima Buenísima Ese último rush Estuvo Una locura Una locura Una locura Y pasamos Creo que No No subimos a diamante Cuatro Nos faltan Veintiséis puntos Para diamante Cuatro Que partidota Gente Gente ¡Gracias!